Vamos a cambiar de tema, son las 11.38 minutos, no corresponde irnos a la sede del SEBIM. Allí se encuentra el Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y nos tiene información de última hora. Adelante, Ministro, muy buenos días, le escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos hoy en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia para emitir una declaración oficial con respecto a la detención del alcalde Gerardo Parra en la ciudad de Valencia, ocurrida el día sábado en la noche. Es importante que sepan los venezolanos que esta actividad y otras más que anunciaremos en los próximos días, están enmarcadas en la voluntad que ha demostrado nuestro presidente en aperturar una lucha frontal contra la corrupción. Indiferentemente del color, sea de cuello amarillo, sea de cuello rojo, rojito, como dijo nuestro presidente, vamos a atacar este flagelo que es consecuencia de un modelo social, político y económico que viene desde la muerte de nuestro libertador hasta el sol de hoy, que es el capitalismo salvaje, donde nos han metido en la cabeza la necesidad de ser ricos, que todos para ser felices tenemos que ser ricos y que la riqueza se puede conseguir rápido, fácil y sin esfuerzo. En ese sentido, nuestro presidente ha dado instrucciones claras de aperturar las investigaciones y por eso es necesaria esa ley contra la corrupción y esa ley habilitante que nos permita agilizar estos procesos, facilitar el camino y allanar el camino en estas investigaciones que son muy importantes para ir adecentando la gestión pública, ir adecentando la gestión política e ir siguiendo ese camino que nos ha trazado nuestro presidente. Hace un tiempo atrás, en la ciudad de Valencia, vamos a mostrarle algunas láminas hoy aquí, se recibió información de la existencia de una oficina paralela a la alcaldía para la gestión y trámite de contrataciones, permisologías, etc. Esa información se empieza a procesar, bueno que vayan mostrando las láminas los amigos de la cámara, se empieza a procesar esta información a través de operaciones de contrainteligencia. ¿En qué consisten esas operaciones? Primero, búsqueda y verificación de la información disponible. Inicialmente, las fuentes hablaban de la existencia de esa oficina y hablaban de que muchos contratistas pasaban por esa oficina o personas que requieren alguna permisología especial a pagar coimas, a pagar extorsiones, a pagar comisiones que le permitieran hacer su trabajo o hacer sus permisos. En segundo lugar, se hicieron algunas operaciones encubiertas que permitieron vigilar la oficina, que permitieron observar la entrada y salida de personas, todo lo que se hace desde el punto de vista de contrainteligencia. Determinación y ubicación del inmueble involucrado, porque nos dieron una dirección exacta donde funcionaba la oficina y sobre ese inmueble se hizo todo el trabajo de contrainteligencia. Se identificaron sujetos y vehículos involucrados en el manejo de la oficina y en la aproximación a esa oficina para hacer las gestiones correspondientes. Y una vez verificada la información por la vía de la contrainteligencia, se coordina con el Ministerio Público para iniciar ya las investigaciones abiertamente del punto de vista penal sobre esa oficina que estaba funcionando en ese sitio. En ese sentido, la Fiscal General de la República designa un fiscal nacional contra la corrupción de inmediato y asume, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia, la conducción de estas investigaciones. Una vez formulada el 7 de octubre la denuncia ante el SEBIN, porque en ese trabajo de contrainteligencia se logró entrevistar a algunas personas que decidieron formalizar su denuncia para poder hacer una investigación penal de manera abierta. Dos personas que pagaron ahí comisiones presentan su denuncia por irregularidades administrativas derivadas del cobro de extorsión, fraude por trámite en las distintas direcciones vinculadas con la Alcaldía, cobro de comisiones por permisología, etc. Se formula la denuncia y se inicia la investigación. Cuando iniciamos la investigación, ya por el proceso de observación previa, se determina que el elemento vinculante en esa oficina, tanto con los que cobran como con los que pagan, es el ciudadano Edgardo Rafael Parra Guardia, que es el hijo del alcalde de la ciudad de Valencia. Una vez que esto se determina, se hace un allanamiento a la sede de esa oficina, donde se presume que trabajaba esa oficina paralela y se consiguen, en la primera revisión, estamos hablando de este fin de semana, los documentos relativos a 14 cooperativas y dos empresas privadas que son gerenciadas y todas las decisiones que se toman sobre esas cooperativas y esas empresas privadas las tomas, este señor Gerardo Parra Guardia, y eso lo vamos a ver en las evidencias posteriores. Esa oficina mantenía relaciones directas con oficinas relativas a la Alcaldía de Valencia, sobre todo con el Instituto Municipal del Ambiente y con el Instituto de Vialidad, a través de los cuales recibieron grandes cantidades de dinero en pago a través de esas 14 cooperativas y esas empresas privadas. ¿Quiénes más han sido solicitadas su captura porque participaron en actividades de esa oficina? El señor James Bellesmith Romero. Este caballero alquila las cooperativas, porque cómo funciona la cosa, para que todos entiendan cómo funciona esa oficina. Ellos alquilaron el servicio de cooperativas del Estado de Aracuy y esas cooperativas del Estado de Aracuy con domicilio en el Estado de Aracuy y domicilio fiscal en Aracuy registradas allá, actuando todas esas en una misma oficina en Valencia y lo que hacen ellos es a través de esa cooperativa efectuaban los cobros de distintos servicios a la Alcaldía, cooperativas que están todas registradas, y a los dueños reales, a los reales miembros de la cooperativa le pagaban 2.500 bolívares. Y esas cooperativas no solamente cobraban los recursos de la Alcaldía, sino que ellos mismos pagaban servicios personales del alcalde, servicios personales del hijo del alcalde y de todo su entorno, para adquisición de vehículos, para adquisición de bienes, para servicios personales a través de tarjetas de crédito, servicios médicos, todos esos pagos salían a través de esas cooperativas. Hay un contrato de mantenimiento vial a una de las cooperativas que maneja el señor Vélez Smith. Es un contrato entre la cooperativa y el Instituto Autónomo Municipal de Vialidad de Valencia por una suma casi cercana a los 50 millones de bolívares. Ese contrato está en revisión, los investigadores están haciendo el trabajo correspondiente para determinar si es un pago de una obra no realizada dentro del marco del tema de la corrupción, o si ciertamente esa obra se realizó y se realizó en las condiciones para la cual, como se contrató. Este caballero tiene una serie de propiedades a su nombre que presumimos pagadas a través de esas cooperativas y con dinero adquirido por la vía de la cobra de comisiones, cobro de pago de coimas en esa oficina paralela. Este ciudadano ya se encuentra detenido a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ha declarado ya ante tribunales, ha asumido su delito e inclusive señaló en sus declaraciones ser socio realmente de la empresa Green Song, compañía anónima, y la cooperativa Santa Eduvigui 2010 y la cooperativa Servinisi RL. Esas cooperativas que están todas funcionando en esa oficina que les mencionamos. También fue detenida la señorita Victoria Eugenia López Pando Novoa. Esta señorita es la que administraba todos los procesos que se desarrollan en esa oficina. Ella manejaba las dos empresas privadas y las 14 cooperativas que son los que hasta este momento hemos conseguido y ella en su declaración manifiesta también que ella recibía instrucciones directamente del alcalde de Valencia, del hijo del alcalde, para distribuir recursos provenientes del pago de la alcaldía a través de esas cooperativas. Ella era la que administraba y manejaba todo ese círculo de negociaciones. El 9 de octubre hicimos el allanamiento en la oficina. ¿Qué conseguimos? Y esto es importante que los venezolanos lo observen. Entre las evidencias que hemos hallado, y estamos hablando de eso hace poquitos días, esta es una investigación que va a ir a profundidad, porque indudablemente también en la alcaldía hay elementos vinculados a esto, como por ejemplo el jefe de Hacienda de la alcaldía, que ya está a la fuga, porque es el que hace los pagos. También el del Instituto del Ambiente, que ha pagado más de, hasta lo que hemos visto así en los primeros dos días, más de 9 millones de bolívares a estas cooperativas. En este momento inclusive estamos haciendo un allanamiento de la alcaldía de Valencia, en el área administrativa de la alcaldía, específicamente donde está el Instituto Municipal del Ambiente. ¿Qué hemos conseguido ahí en esa oficina paralela? Primero, las actas constitutivas de las 14 cooperativas y las dos empresas privadas. Todas registradas en el Estado de Yaracuy. ¿Qué hacían ellos? Les repito y les vuelvo a explicar el módulo operandi. Ellos se trajeron cooperativistas de Yaracuy, 14 grupos cooperativos. Les pagaban 2.500 bolívares. Con esos 2.500 bolívares, los cooperativistas le entregaban, pásame la lámina donde está la otra, donde está la chequera. Los cooperativistas le hacían entrega a la oficina de las chequeras ya firmadas. Como ustedes la pueden ver ahí, las chequeras se las entregaban toditas firmadas en blanco. Obviamente quienes firman son los cooperativistas, porque son los que tienen su firma registrada para poder hacer retiros de las cuentas respectivas. Todas esas que están ahí son chequeras, pero no la pasé tan rápido. Todas esas que están ahí son chequeras de las cooperativas, todas firmadas en blanco por realmente los cooperativistas, que recibieron 2.500 bolívares por entregar eso y las tarjetas de débito. Hemos detectado que los pagos a las cooperativas para evadir la ley de licitaciones se hacían fraccionados, pero se veían que eran siempre por un mismo hecho, por un mismo servicio o por un mismo bien, se fraccionaba para poder hacer en contrataciones directas. Todas esas chequeras que ustedes vieron, más los instrumentos financieros, que son los talones de factura de cada cooperativa, fueron incautadas en esa oficina. Entonces esos cooperativistas recibían 2.500 bolívares y entregaban todo lo respectivo ya firmado, de manera que ellos con eso podían ir haciendo los retiros necesarios y pagando servicios personales, tanto del alcalde como del hijo, como de su entorno. Y también fueron incautados todos los sellos húmedos de todas esas cooperativas y esas empresas en la misma oficina. Una vez que hemos logrado ese allanamiento, también se consiguió dinero en efectivo, que está todo registrado en el acta correspondiente, empezamos a revisar bienes que han sido adquiridos por la vía de esas cooperativas que están asociados a los delitos que ocurren en esa oficina. Entre los bienes que hasta este momento hemos conseguido, hay vehículos, camionetas de diferente tipo, carros, lanchas, un yate, tenemos también identificado 14 bienes inmuebles, entre fincas, apartamentos, quintas, distintos bienes inmuebles a nombre de ese grupo que está conformado por Parra Guardia, Pedro Suárez, Cleiber Vegas, que son los cerebros de esa oficina que funcionaba allí. El alcalde, una vez visto todo esto, se solicitaron las órdenes de aprehensión, se ha procedido a hacer las dos primeras aprehensiones y posteriormente la aprehensión del alcalde Edgardo Parra por los delitos, presuntos delitos de concierto de contratista con funcionario público, peculado doloso, impropio, corrupción propia y asociación para delinquir. Esa detención se produjo respetando siempre el debido proceso, respetando los derechos humanos y es importante que los ciudadanos de Valencia tengan claro porque hay una campaña para tratar de desmeritar la acción contra la corrupción y tratando de hacer de esto una bandera política. Esta detención se realizó ajustado a derecho, respetando los derechos del alcalde, de su familia, pero también defendiendo fundamentalmente los derechos de los ciudadanos de Valencia que son a la final las víctimas de estos grupos de corrupción que funcionan en esa ciudad. Esto es una actividad netamente penal judicial enmarcada en la lucha contra la corrupción que ha declarado nuestro presidente Nicolás Maduro y que el equipo especial para la lucha contra la corrupción que se dirige desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia va a continuar conduciendo operaciones de esta naturaleza para lograr el deseo de todos los venezolanos que estén en una administración pública decente, una administración pública moral que pueda impulsar las transformaciones que se piensan desde la revolución y que nuestro pueblo necesita. Esto ha sido, en resumen, la actividad que hasta este momento hemos desarrollado en este caso y, repito, en este momento estamos haciendo allanamientos en la alcaldía, allanamientos a esa cantidad de inmuebles que han sido detectados en esa jurisdicción y propiedad de estos caballeros y continuaremos informando en la medida que vayan saliendo nuevos hallazgos y continuaremos informando a los medios y al país. Por ejemplo, tenemos información ya de una discoteca que quiere abrirse en Valencia y ha tenido que pagar un millón de bolívares para poder abrir sus puertas. Tenemos información, esta información la estamos procesando, de que la alcaldía compró siete camiones compactadores de basura y los donó a una de estas cooperativas, la cooperativa La Lucha, que funciona en esa oficina para que esa cooperativa se encargase del trabajo de recolección de la basura. Entonces hay una relación directa entre la compra que se hizo en la alcaldía y la donación a una cooperativa de maletín registrada en Yalacuy, pero que la maneja el hijo del alcalde. Entonces, por todas esas razones, que como ustedes ven, son suficientemente evidentes, hemos procedido a solicitar estas órdenes de captura y las respectivas órdenes de allanamiento. Falta mucho por investigar. Vamos a entrar en la dirección del ambiente de la alcaldía. Hay que citar a todos estos cooperativistas porque también incurren en delito al dejar todos esos cheques firmados en blanco para ser utilizados en la comisión de un delito. En fin, esto va todavía a generar mucho más noticias, a generar mucho más acciones en esta lucha permanente contra la corrupción. Muy buenos días y muchas gracias por su atención. Bien, amigos, esa es la palabra entonces del ministro Miguel Rodríguez Torres, quien ha dado detalles sobre todo este procedimiento que realizaron las organismas de seguridad del Estado para lograr la detención del alcalde Valencia, Edgardo Parra, y su hijo, que entre todas tenían una oficina gestora de trámite para poder entonces ya realizar estos procesos de corrupción. En la información, amigos, que tenemos desde aquí el Cebín, regresamos ahora con más de la noticia por Venezuela, la de Televisión.